He cambiado de Minoxidil, el día de hoy te voy a explicar por qué he cambiado de Minoxidil y te voy a mostrar a qué Minoxidil he cambiado probablemente lo conozcas y si no lo conoces porque está en el título pues averigüémoslo si hay una vez más Minoxidil man, 7 años en la industria de no tener barba, de tener barba de ponerle barba a toda la persona que existe acá te voy a traer un unboxing de un producto que no esperaba tener hasta que llegué a Estados Unidos así que con todo, vamos abramos este lindo paquete que me ha llegado acá está el Minoxidil Folteres que es un Minoxidil bastante conocido sobre todo por personas del medio como lo puede ser Oscar Barrón o cualquier otra persona de México que obviamente ahí es mucho más simple conseguirlo este es para comenzar me dino un paquete de dos porque he pedido cada uno de estos es para un mes esto es lo muy importante, el Folteres es uno de los Minoxidil más costosos por el mismo hecho que te viene solamente para un mes es decir no como el Kirlan que te viene para seis meses no como el Rogaine que te viene para tres meses este te viene solo para un mes así que tomemos eso en cuenta otros puntos a considerar del Folteres es que es para un mes lo cual significa que es un poco más grande que Minoxidil Kirlan o el Rogaine de hecho el precio que tiene acá es el precio referencial mexicano acá está su vencimiento también junio del 2025 todo en español porque es mexicano es de la empresa Grisi Grisi es la empresa que se dedica a comercializar ahora lo interesante del Folteres es que las personas muchas personas me han dicho que es mejor que el Kirlan mejor que el Rogaine porque no te deja esa sensación de resequedad en la piel lo cual voy a testear porque uno de esos es mío y otro se da para pelo así que vamos a ver qué tal vamos a intentarlo ahí lo que voy a hacer es abrir esto con mucho cuidado porque no quiero que la caja se desperdicie y nada vamos a seguir dándole vida vamos a seguir dándole ojeada a todo lo que hice acá igual te lo voy a mandar en foto bueno no te lo voy a mandar pero te lo voy a poner ahí acá ahora hay una foto donde están todas las especificaciones técnicas donde están a ver vamos a ver acá es la primera vez que estoy viendo donde está la fórmula pues tiene Minoxidil y los vehículos C, B, P supongo que bueno definitivamente no es un carro deben ser los otros componentes de la fórmula es una vía de administración tópica sus indicaciones terapéuticas claro es básicamente para la caída de cabello calvicie tipo hereditario andropecia alojecia 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 androgénica que es lo que nosotros pasamos y que siento que ya estoy comenzando a pasar me sientes medio raro ya eres tío cuando Minoxidil se está quedando calvo acá dice que se aplica un ml que son seis atomizaciones dos veces al día en intervalos de doce horas en el centro del área afectada extendida con la yema de los dedos hasta cubrirla así que tienes que pues hacer básicamente lo que hace con el Kirlan o con el Rogain te aplicas y te extiendes seis atomizaciones es como que un ml es un equivalente ¿no? como la media tapa del Rogain en espuma o Kirlan en espuma como el ml como tal en el gotero es la misma idea así que seis atomizaciones ya saca tu línea dice que no se debe exceder de 2 ml al día el Folcrest toma eso muy en cuenta ya que muchas personas no muchas pero por ahí alguna dicen que le causa taquicardia y es que nosotros estamos hechos para 2 ml al día como tal hay gente que puede ser más tolerante hay gente que no así que toma eso en cuenta además de ello no se aconseja utilizarlo durante embarazo y o lactancia lo cual he visto que con lactancia es como que determinadamente no con embarazo como que por ahí algunos dicen que no tiene problema pero acá lo que te dice es lo que tú tienes que escuchar compadre de ahí pregúntale a tu doctor de cabeza ¿qué es lo que opino? en caso que le vayas a dar esto a tu flaquita o alguna conocida que está en modo bolivia no utilizarlo si eres alérgico no utilizar en menores de 18 años eso es muy importante aparte cuando estás en los 18 todavía posiblemente puedas crecer barba el cabello muy poco se les cae pero es posible así que siempre es bueno consultarlo con tu doctor de cabecera de cabecera bueno hay ciertas precauciones utilizar si la pérdida de cabello repentina en forma de parches o sea alopecia areata la alopecia areata es un ataque a tu sistema inmunológico por parte de ti mismo es como cuando te metes un autogol algo así bien irritada inflamada es bastante bueno que lo tomes en cuenta es bueno que no combine las cosas siempre dejar la piel respirando muy importante y las reacciones adversas que básicamente es que puede causar inflamación y efectos secundarios que todos los que sabemos de minuxilo sabemos un poco de tratamiento al menos pasamos así que bueno el precio y la belleza digesta accidental y sobredosis cualquier ingestión accidental deberá importarse inmediatamente a su médico ya mira esto no te lo tomes básicamente eso te puede caer en la boca es posible creo que a todo el mundo nos pasa y nadie ha terminado en el médico por eso pero no te lo tomes y nada más acá esto es muy importante conservese a no más de 30 grados centígrados por favor que no esté al alcance los niños de mascotas tampoco preferentemente inoxidil al 5% folcres inoxidil al 5% folcres acá pues el código de barra vencimiento acá pues nada un diseño así este triangular y acá pues unas cosas sobre laboratorio y sobre laboratorio y permisos así que ahora sí vamos a abrirlo antes de seguir con el video por favor suscríbete dale like activa la campanita y pásale este video a alguien que esté interesado en crecer barba y en el minoxidil folcres bueno antes de que sea de noche vamos acá aplicándole el cuchillazo al folcres para ver que onda con mucho cuidado vamos a separar el producto y y bueno no está tan complicado de verdad estoy feliz porque quería porque quería tener el folcres me han hablado bastante del folcres yo he visto los videos de barro de hecho le he hecho una reacción a barro cuando habla del folcres está arriba lo puedes revisar el folcres es algo más de nicho las personas que saben de minoxidil o o sea quieren adentrarse en el mundo de minoxidil pues les diría que utilicen el folcres porque o sea porque no esta es la cajita más nueva esta es como que está un poquito golpeadita igual casi nada esta si está perfecta esta la voy a mandar a Perú a ver pues quien se la lleva para esta cajita va a ser la cajita del unboxing vamos a ver pues que que onda vamos a ver que onda ah ya perdieron la luz fin esto de cambiar los ángulos es bien gracioso pero ahí vamos abramos el minoxidil folcres mientras hay iluminación perfecto hoy me gusta bastante acá este cielo porque es un cielo diferente al de Lima hay una iluminación con mucho más bonita mira le quité este sillito de seguridad muy importante no creo que falsifiquen el folcres realmente no creo que le salga a cuenta pero acá vamos vamos a quitarlo para los que compren folcres en México eventualmente pues así viene no fue un poquito no fue complicado conseguirlo pero de todas maneras no es como que tan simple como en México supongo ya este es el folcres veamos se abrió así está abierto mira así se abre mira te viene una cajita así como parece un dermaroller así con la parte de atrás te viene el minoxidil folcres con tu boterito y bueno acá no hay nada más adentro es una presentación más chévere y material uy es de lo interesante este material no quiero probar si es que se cae y se abre pero se ve mucho más fuerte duro es como una colonia o algo así es como una colonia acá está básicamente lo que te decía acá y esto es enfocado ya definitivamente nadie va a leer eso ni yo puedo leerlo creo pero es básicamente lo que hice acá o sea esto y esto se convirtieron en esto pero con un lindo atomizador este que te recuerda a cuando atomizadas todo en la cuarentena ya lo mismo como que agarras así vamos a ver qué tal tiene un olor bastante suave de hecho voy a colonia ahora esto es un poco atípico pero sabe a minoxi sabe a minoxi pero como con colonia ya no lo hagan en casa de verdad yo lo hago porque no tengo explicaciones ahora sí oye huele bastante bien vean esto es lo que voy a resaltar y lo voy a manifestar por todos lados huele bastante bien tiene un olor muy rico eso sí no me lo esperaba he buscado pero porque nunca han hablado de solor solor es como que hay hierbas bien han bloqueado su olor es muy bueno muy bueno bueno básicamente ese fue el video de hoy si quieres saber más sobre minoxi y todo ese tipo de cosas suscríbete activa la campanita nada más que decirte deja tu comentario y que la gente pues sepa que hay otro minoxi mira folcres no sé si esperabas que esté en Perú pero para estar en Perú es lo único que te puedo decir y a seguir investigando sobre minoxi voy a probar este minoxi voy a alejarme del Kirlan por el mismo hecho que me han hablado bastante bien me han dicho que es mejor que el Kirlan no sé si es el Rogaine pero me han dicho que es mucho mejor que el Kirlan y a darle pues espero que tengas un día hermoso únete a la comunidad también no olvides está el link de mi descripción del video y que tengas un día de pelos nos vemos Gracias.